Grupo Najera presenta Enfoque Informativo En estos momentos iniciamos Enfoque Informativo Enfoque Informativo Un noticiero comprometido solo con usted, con el conductor que sí dice la verdad, Héctor Najera Héctor Najera El líder nacional del PRI, César Camacho, le exige la destitución al gobernador Rogelio Ortega De su secretario de Financias, Eliseo Moyao Y lo invita a que saque las manos del proceso electoral Realiza conferencia de prensa a la candidata de la coalición PRDPT, Beatriz Mojica Donde anuncia nueva declinación de un candidato a gobernador a su campaña El candidato de la coalición PRIVER, Héctor Astudillo Declara que es tiempo de cerrar filas en torno a su campaña Al reunirse hoy con integrantes de la sociedad civil, profesionistas, arquitectos e ingenieros Por su parte, el candidato del PAN a gobernador Jorge Camacho Asegura que sus propuestas son las más congruentes Que la ciudadanía quiere seguridad y empleo, no más burocracia y demagogia Anuncian la llegada para el sábado a Chilapa De Roberto Campas y Frián, subsecretario de Prevención y Participación Ciudadana De la Secretaría de Gobernación Ante la omisión y negligencia del gobierno del estado Para resolver el conflicto en ese municipio Seferino Torreblanca Galindo Propone hoy a jóvenes acapulqueños La creación de mejores alternativas para su desarrollo profesional Esto en la búsqueda del voto como candidato del PAN a la alcaldía de Acapulco El problema toral del puerto es la inseguridad Aseveró tajante el candidato a presidente municipal por Acapulco del PRDPT, Evodio Velásquez Para reconocer que nuestro Acapulco es de las más violentas del país Todo esto y más en Enfoque Informativo Enfoque Informativo ¿Qué tal? ¡Qué gusto! ¡Qué placer! ¡Qué privilegio! ¡De verdad, qué privilegio! ¡Gracias a Dios! El tener la oportunidad de abrir micrófonos en esta tarde Una tarde calurosa aquí en el puerto de Acapulco Tarde de jueves, jueves 28 de mayo Y bueno, señoras y señores, como siempre Muy agradecido con Dios y con usted Usted, 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 usted Y también con usted, desde luego Que nos acompaña, desde luego, en el 89.7 FM En el 1400 de AM En TV Online, en enfoqueinformativo.mx Muchísimas, muchísimas gracias Por compartir esta hora que se va rapidísimo A usted, por ejemplo, que se encuentra ya en su hogar Pues dispuesto a comer Felicidades y sobre todo buen provecho A usted que se encuentra en el automóvil Pues maneje con mucha precaución Y disfrute usted, desde luego, de esta tarde En el puerto de Acapulco Y sobre todo, manténgase bien informado en Enfoque Informativo En fin, donde quiera que usted se encuentre Gracias, Bill Y vámonos directamente, señoras y señores A Elecciones 2015 Elecciones 2015 Bueno, le sigo, le sigo insistiendo a usted Que en este 2015, vamos, cada día nos acercamos Más y más a la fecha que será, sin duda alguna Importante para todos los guerrenses Será este próximo domingo 7 de junio Próximo domingo 7 de junio En donde nosotros, los ciudadanos Las ciudadanas Tendremos la oportunidad, desde luego De poder cambiar literalmente A casi toda la clase política de Guerrero Opciones para gobernador son 9 Opciones, desde luego, para diputados federales Las tiene usted en todos los partidos Opciones también, desde luego Para presidentes municipales También las tiene Opciones también para diputados locales Las tiene O sea, va a consistir Único y exclusivamente en nosotros El que podamos ir a votar En un ambiente de fiesta Y sobre todo de familia Este próximo domingo 7 de junio Vamos a irnos, señoras y señores Con mi compañero Pues, Víctor Hugo Robles A Víctor Hugo Robles lo tengo en la línea Y bueno, él nos platica Primero que nada de la visita que ha hecho Hoy el líder nacional Del PRI Acompañando desde luego Al candidato del PRI a gobernador Por el estado de Guerrero Héctor Astudillo Flores Lo está arropando Ha venido el día de hoy Y bueno, vamos a escuchar Sin duda alguna Qué es lo que ha pasado Sobre todo porque hace fuertes Fuertes críticas César Camacho Líder nacional del PRI Al actual gobernador de Guerrero Rogelio Ortega Víctor Hugo, qué gusto saludarte ¿Qué tal Héctor? Muy buenas tardes Buenas tardes al auditorio De enfoque informativo Como bien lo señalas El dirigente nacional del PRI César Camacho Quiroz Ha visitado el puerto de Acapulco Para fortalecer la campaña De Héctor Astudillo Flores Ya una semana De cerrar precisamente este capítulo Y pues César Camacho Quiroz Dijo esta mañana Que se une A la exigencia De la destitución De Alicío Moyao Y hace un llamado Al gobernador Para que saque las manos Del proceso electoral Si es que le queda Algo de respetabilidad Asimismo dice que Guerrero Ya no requiere De más igualas Ni de más chilapas Dice el dirigente nacional del PRI Estén en espera De que les paguen Sus sueldos Sus pensiones Y frente a la dificultad Económica Que vive Guerrero El gobernador Francamente Apoyando A la candidata Y algunos candidatos Del PRD Tanto a la gobernatura Como concretamente A la alcaldía De Acapulco Por eso Me sumo Al prismo Guerrerense Para pedir La inmediata Destitución De Eliseo Moyao Que es Un cómplice Alguien que pasó Ya a la asociación Delictuosa Porque se ha convertido En el operador Político Del PRD Desde el gobierno Rogelio Ortega O lo solapa O le ha dado Instrucciones Y en cualquiera De los casos Es insostenible La presencia De Moyao En la Secretaría De Finanzas En la entrevista Durante su visita A este puerto De Acapulco César Camacho Donde se reunió Con empresarios Y profesionistas Así como ingenieros Y arquitectos Dijo que es tiempo De que se ponga Orden en Guerrero Porque los propios Diputados Perredistas Le facilitaron La llegada A Rogelio Ortega Como gobernador Sustituto Y de ahí Empezar a consolidar Su permanencia En el gobierno Se hacen bolas Entre mandarle Quesitos Y sugerir Apoyo Y querer Decir que se trata De otra Beatriz No han sido Convincentes Con nadie Por eso Nuestros temores Hechos públicos Por Héctor A presa En el momento En que se Ratificó A Rogelio Ortega Nuestros temores Se han hecho realidad Nosotros Precabimos A los guerrerenses De estar Frente a la posibilidad De que el PRD Condicionara Su apoyo A Rogelio Ortega A convertirse En el principal Sostenedor Económico De su campaña Ahí están Las evidencias Por lo tanto Exigimos Apego a la ley Imparcialidad Objetividad Y lo que le queda De respetabilidad Al gobierno De Rogelio Ortega Que no acabe De dilapidarlo Guerrero es un estado Complejo Que necesita Alguien Que ponga Orden Ese alguien Se llama Héctor Astudillo Y por eso Nos vamos a alzar Con la victoria El próximo 7 de junio El presidente Del PRI A nivel nacional César Camacho Quiroz dijo Que por esa razón Ya habían advertido De que el gobierno Estaba apoyando A los candidatos PRDistas Como es el caso De Beatriz Mujica Llevó Dio Velásquez Quienes han sido Beneficiados Con recursos públicos Como ha quedado Demostrado Con las evidencias Que se han publicado En algunas redes sociales Indicó que es tiempo De reflexionar En torno al voto Ciudadano Porque se ha dado cuenta Los guerrerenses De que el PRD No solamente No tuvieron Ese cambio prometido Sino que los gobernantes Perredistas Ahora dice César Camacho Dice Que los gobernantes Perredistas Se han convertido En delincuentes Es el reporte Que tenemos Héctor Ahí tiene usted lo dicho Pues por César Camacho Insisto Líder máximo Del PRI A nivel nacional Que acompaña Vamos que arropa A Héctor Astudillo Oye Víctor Hugo No tienes Lo que ha dicho Porque tengo entendido Que desde muy temprano Tuvo eventos El propio candidato Del PRI Verde Héctor Astudillo Flores Acompañado por César Camacho ¿Cómo le fue? Sí, fíjate que esta mañana El candidato a gobernador Por el PRI Verde Héctor Astudillo Flores Se reunió precisamente Con los empresarios Con representantes De cámaras De la construcción Arquitectos Ingenieros Profesionistas Ahí Héctor Astudillo Dijo que es tiempo De cerrar filas A una semana De que termine la campaña Para gobernador Donde precisamente Ante estos integrantes De la sociedad civil Como profesionistas Arquitectos E ingenieros Y demás Dice que Pide principalmente Que se realice Un cierre De campaña Precisamente En torno A este trabajo Que se ha hecho Precisamente Y no solamente Hace un llamado A la militancia Sino A todos los guerrerenses Para que cierren Filas En torno A su candidatura En este evento El candidato A gobernador Reveló que hoy Precisamente Cumple 32 años De casado Con la señora Mercedes Calvo Donde dijo Que la familia Es primordial En la vida De un pueblo Por esa razón Su compromiso Es que a todos Les vaya bien Uno tiene Con actitud Responsable Y cumpliendo Lo que ofrece Mostrar Que es posible Que entre todos Podamos salir Adelante Guerrero Es la última Es la última llamada En otra ruta A mí en lo particular Me da muchísimo gusto Que esté aquí Precisó Yo ratifico El presidente nacional Del PRI César Camacho Quirós Realizaron una caminata En el poblado De Jalcianguis Donde además Se sumaron Importantes líderes De partidos políticos De izquierda Inclusive Señalan precisamente Que van a trabajar Para que se logre Este triunfo El próximo 7 de junio Es el reporte Que tenemos Héctor Muy bien Víctor Hugo Gracias Buenas tardes Mi compañero Víctor Hugo Robles Sobre esta información De el candidato Del PRI verde A gobernador Héctor Astudillo Flores Bueno Literalmente Ya han empezado Ya estos famosos Cierres Que se dan Pues en esta recta Final De esta campaña Que ha sido intensa Corta Pero muy intensa Y bueno De alguna manera Hoy por ejemplo No les fue Absolutamente nada mal En Jalcianguis Fue buena La participación ciudadana Y bueno Sobre todo La suma Que se está dando En torno Al candidato Del PRI verde Héctor Astudillo Flores Vamos ahora Con lo que ha hecho Y dicho hoy El candidato Del PAN También a gobernador Jorge Camacho Peñalosa Y ya tengo en la línea A mi compañero Salvador Cerna Salvador Muy buenas tardes Buenas tardes Señor Héctor Nájera Buenas tardes A tu amable Gentil auditorio De Enfoque Informativo Así es Hoy en la víspera De su gira Por el municipio De Coyuca De Benítez Donde Con lugareños Y prestadores De servicios turísticos De este lugar Tan famoso Y tan bonito Y ante la ola De rumores De que pronto Va a declinar A favor del PRI O el PRD El candidato Del PAN A gobernador Jorge Camacho Peñalosa Subrayó de manera Contundente Que no va a dar Ese paso Porque el partido Acción Nacional Pues no necesita Darlo No vamos a declinar Vamos a ir Vamos a ir Hasta el final De la contienda Así como hoy Vengo en cumplimiento De mi palabra A platicar con ustedes A exponer una parte Muy sucinta Muy concreta De mi plan de trabajo Así De esta misma forma Debe quedar claro Que más allá De los trascendidos Que más allá De las notas pagadas El partido Acción Nacional Está firme En el partido Acción Nacional No somos Un partido de rebaños Somos un partido De ciudadanos De paso El candidato Panista Hizo severas Críticas A la actual Política del combate La inseguridad Por parte Del gobierno Federal Ya que actualmente Dijo el candidato No hay orden Ni paz En México Ni en Guerrero Que la aplicación De estos recursos Nos da la oportunidad De entender Que nunca ha habido Un plan Para poder sacar A Guerrero De los lamentables lugares En los que se encuentran Hablar de seguridad Tiene que hablar Tiene que hablarse De manera clara Con esto Con la pobreza Que vive Guerrero Y también tiene que hablarse De manera puntual Con la oferta Que hizo La cual presidente En México Peña Nieto dijo Cuando andaba en campaña Yo si sé Cómo se gobierna Yo si sé gobernar Y los panistas Fimos muy atacados Porque según decían Los pristas Nosotros no teníamos Un plan Y un programa Para acabar Con la inseguridad Fimos muy atacados Las cifras De los muertos Eran El pan nuestro De cada evento En el que participaba Peña Nieto Porque él decía Que sí tenía un plan Solo debo recordarles Señores El supuesto plan De Peña Nieto Hoy Nos ha dado la oportunidad De tener 150% Más muertos Que los que tuvimos En el sexenio De Calderón 150% Más muertos Ese es el PRI Ese es el PRI Que quiere gobernarnos Finalmente Jorge Camacho Peñalosa Reiteró Que el pan Es la mejor opción Para todo Estado de Guerrero Porque ya está encima Por muchos candidatos Inclusive el del color naranja ¿Saben por qué El Estado de Guerrero Vive En ausencia Total Del Estado de Derecho? ¿Saben por qué? Porque gobernantes Como este No conocen la ley Porque gobernantes Como este Se escudan En sus negocios En sus amigos Para poder hacer Que esto Aparente ser Un problema menor ¿Saben de qué estoy hablando? ¿Verdad? De un crematorio Que al final Y hasta hoy Nadie supo Nadie sabe Eso es lo que le espera A Guerrero Si alguno En un sueño de opio Quisiera votar Por Luis Walton Estoy cierto Estoy cierto Que la sociedad guerrerense Ya ha superado El engaño Señor Héctor Nájera Este fue mi reporte Muy bien Salvador Serna Con la información Del candidato del PAN Jorge Camacho Peñalosa Bueno Todo esto Qué bueno que lo aclara Porque desde esta mañana Han empezado a surgir Ya rumores muy fuertes Incesantes En donde se suponía Por lo menos Es lo que se maneja En redes sociales Que pudiera venir Una declinación Una declinación Por parte del PAN Hacia el PRD Se lo aclaro Hacia el PRD Pero por lo que entiendo Pues qué bueno Que Jorge Camacho Diga no No le entramos ahí Aunque le aclaro también Que igual Y pudiera hacer Esta declinación O esta orden De declinación Desde el propio centro Del país Pero bueno Ahí está este tema Vámonos ahora A la capital del estado Chilpancingo Con mi compañero Juan José Romero Él tiene información De la candidata A gobernadora Por el PRD PT Beatriz Mojica Morga Quien pues desde luego También pues aclaró O está tratando De aclarar El tema De estas famosas Llamadas telefónicas En donde se escuchan Las voces Pues obviamente De el secretario De finanzas Y un subalterno Que es el jefe de compras Del gobierno del estado Para que le quede usted claro Vamos pues Con Juan José Romero Juan José Muy buenas tardes ¿Qué tal Héctor? Auditorio de Enfoque Informativo Buenas tardes Comentarte que Estoy por la mañana Aquí en la capital del estado La candidata De la coalición PRD PT Beatriz Mojica Morga Ofreció Una conferencia de prensa En donde pues Recibió algunas adhesiones De algunos partidos Y organizaciones Políticas Pero también Bueno Se le cuestionó Durante esta rueda de prensa De estos audios Que se filtraron En esta conversación Del secretario de finanzas Y el director De adquisiciones Y en este sentido Beatriz Mojica Morga Pues se deslindó Y aseguró Que se trata De otra persona Refiriéndose A la candidata De Partido Verde Beatriz Vélez Núñez De quien se está hablando En esta conversación Si te parece Escuchemos Lo que comentó La bandera La bandera La bandera La bandera La periodista Pues ya quedó claro Que la llamada No soy yo Está clarísima El asunto No es mi práctica No hay Ni voz No hay nada No hay nada Al respecto No No hay nada De eso Y que Toda resulta Que todos Los que se llenen Beatriz Van a ser Beatriz Mojica Y si Yo quisiera Hacer un llamado A todo el pueblo de guerra A que Que seamos ya A que Vayamos juntos En esta elección Pero que Menos quieran Empezar Cosas que no son reales El PRI está Haciendo una guerra Sucia Está Haciendo una guerra Sucia Hasta bien Las que son Calderales Las que dicen Hasta bien Este Esto También es una Caldera Yo le he pedido En el partido Y lo vamos A seguir Siguiendo A las autoridades Federales A que detengan Los que llaman De El PRI temporal Porque eso sí Se los hemos comprobado A que detengan Todos los apoyos Que está dando Tagarpa Porque eso sí Se los hemos comprobado Han detenido Trae Nuestra policía Te comunitaria A las otras chicas Van a consumos Agrícolas Y ustedes Los menos Han dado cuenta De eso Ahí está La desgreso De recursos La desgreso Que existe En Guerrero Se llama Gobierno Federal Se llaman De legado De Tagarpa Y de Desarrollo Social Tienes parte De lo que comentó Beatriz Moquita Morgan En este sentido Deslindándose Prácticamente De estos señalamientos Que pues Le hacen Pues En estos audios Que ya se filtraron A la opinión Pública Héctor Pues esa es la información Que tenemos A grande rasgo De lo que sucedió Hoy por la mañana Juan José Tengo entendido Que hoy hubo Una reunión Una sesión Por parte del INE Donde se está Haciendo un análisis De este panorama Que se vive Pues ya unos días De este proceso electoral Aquí en Guerrero ¿Qué información Nos tienes al respecto? Así es Efectivamente También Pues los consejeros Del Instituto Nacional Electoral Sesionaron Y bueno Dentro de los puntos Que pues abordaron Fue precisamente Lo que tú comentas Este análisis En torno a este Proceso Electoral Y bueno Tocaron diversos puntos Entre ellos Pues este También Audioscándalo Que se dio a conocer A nivel nacional En el que se dio Involucrado El Pues el presidente Del INE Lorenzo Córdoba Pero además Aquí en Guerrero La situación Que prima En cuanto Pues al miedo Que existe De la población Y la incertidumbre Por toda esta situación Que está sucediendo En cuanto a la violencia Y en cuanto a los grupos Movilizados Que piden Pues no Votar En este Próximo proceso Electoral Una de las Que pues De alguna forma Ventiló esta situación Fue la consejera María Luisa Garcias Que pues Me parece Escuchemos Cómo se expresó En este sentido Recordemos En este sentido En este sentido Escuchemos A ciudadanas Y ciudadanos Interesados En su trabajo Así como A aquellos Que ya no Van a no votar Que también A las indecisas O indecisos En ejercer Tres derechos Políticos El contexto Político Y social Que existe En nuestro estado Aunado A la inseguridad Por los grupos Delicuenciales Y se juntó En algunas Cabeceras Municipales El trabajo Que las Y los capacitadores Y asistentes Electorales Realizaban Sin embargo Y a pesar De ello El compromiso Por Guerrero Y su democracia Pudo más Y miles De ciudadanas Y ciudadanos Aceptaron Su nombramiento Para entregar Las mesas Directivas De Casillas Y han estado Participando En las prácticas Y simulacros De la jornada Electoral Con lo largo Y ancho De nuestra entidad Para ellas Y ellos De los desamocimientos El proceso Electoral En Guerrero Ha sido Complejo Indrovertido Y violento ¿Para qué diganlo? El INE En Guerrero Ha hecho En fuerza Los mayúsculos De responsabilidad Y sensibilidad Ante este contexto Porque su función Es organizar Las elecciones En tiempos de paz Sin que se olvide Que como institución El actual De sus funcionarios Y funcionarios Tiene que estar Apegado Al respeto De los derechos humanos Por ello Durante todos Estos meses Abrimos De puntitas En el Consejo General El Consejo Estatal O Y los nueve Consejos Distritales Tienes parte De este análisis Que hicieron Los consejeros Electorales Que bueno Recordaron Que en el proceso Electoral Pasado Pues la ciudadanía O la opinión De la ciudadanía Era votar Por el menos Peor Y ahora Pues están Pues en esta incertidumbre De salir o no A votar Por todo el contexto Social Y de inseguridad Que privan En la mayor parte De la entidad Hector La información Que tenemos Muy buenas tardes Gracias Juan José Juan José Romero Mi compañero Desde la capital Del estado Con estos temas De tanto Vete y Mojica Como del propio INE Que pues si efectivamente ¿No? Como ha pasado el tiempo Antes se decía Oye pues está Hay que votar Por el menos malo ¿No? Como ves Era el tema En las familias En los cafés En los amigos En las reuniones En fin Hoy es Oye Iremos a poder salir A votar Que grave ¿No? Vámonos a un corte Regresamos con más Estás escuchando A Héctor Nájera Enfoque informativo Es el único Noticiero independiente Y líder vanguardista En tecnología audiovisual Ahora consolidándose También con Enfoque informativo Guerrero Diario Grupo Nájera Multimedios Cumpliéndole a usted 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 Y también a usted Enfoque informativo Infórmate minuto a minuto En triple W Enfoque informativo Punto MX Qué bueno que sigue usted Con nosotros Aquí en Enfoque informativo Mire Lo que es muy grave Es la situación Que prevalece Aún en Chilapa En donde Como le anunciamos Desde luego Como con mucha responsabilidad De lo que pasaba En aquellos días En donde hombres armados Hombres armados Literalmente tenían Pues sitiada La ciudad de Chilapa A pesar de que andaban Junto a estos hombres armados Pues obviamente Militares Marinos De la gendarmería Policía estatal En sus narices Secuestraban Golpeaban Robaban Se llevaron A varios A varios ciudadanos De Chilapa Que a estas alturas Del camino Todavía no aparecen Se habla únicamente De una persona Que ha regresado Bueno más bien Que ya se sabe De su paradero Lo encontraron muerto De los desaparecidos Para que le quede claro Y a pesar de que El gobernador Ha ido Pues por lo menos A querer platicar Pues la verdad es que El mismo pueblo Se le ha ido encima A Rogelio Ortega Por la forma En como ha conducido O como se está conduciendo En la seguridad De este poblado Que es Chilapa Hoy le quiero decir A usted Que incluso Ya se espera La llegada De Campas y Frián Para tratar De venir A resolver La problemática Que le correspondería Al gobierno estatal Ante la nula participación Pues obviamente Tiene que llegar A la federación Pero otro detalle La gendarmería Si La gendarmería Sale de Chilapa Vamos con Alejandro Ortiz Mi compañero Nos tiene toda la información Alejandro Muy buenas tardes ¿Qué tal Héctor? Muy buenas tardes Buenas tardes Auditorio de Enfoque Informativo Pues una vez más Encontramos aquí En la ciudad de Chilapa De Álvarez El cual ha sido En las últimas semanas Uno de los puntos rojos Más importantes En el tema De inseguridad Y violencia Comentarte que ya Hay un par de respuestas A los familiares De los desaparecidos De entre el 9 y 14 de mayo Que fue el lapso Que irrumpió Este grupo de civiles armados Que se identifican Como policías comunitarios De diversas localidades De Chilapa Una de ellas Y el más importante avance Es que el próximo sábado Esperan el arribo De Roberto Campas y Frián Debido a que precisamente Las autoridades estatales No han podido dar Ningún tipo de solución A la demanda De este grupo de familias Vaya Hace un par de días Héctor Tuvimos la oportunidad También de mostrar El audio Donde el gobernador Decía que no le competía A esta situación Hoy familiares de los desaparecidos Reclaman esta situación Señalan que si recae Al gobernador Toda la responsabilidad Ya que estamos En el estado Que él gobierna Vamos a escuchar Lo que comentó Respecto José Navarro Díaz Quien es el vocero De los desaparecidos Aquí en el municipio De Chilapa Escuchemos Si en primer lugar Pues quisiera Enfatizar De que El plazo venció Hace ya 48 horas Ya venció ese plazo Ahorita vamos con Otros dos días Ya de Que pasan Y el gobernador Y su equipo Su gabinete estatal Pues no ha tenido Ninguna llamada Ninguna atención Con nosotros Y de acciones Ahorita vamos Estamos reuniéndonos Vamos a ver Que sigue en esto Porque también ya Pedimos la presencia Del secretario de Gobernación Ahorita nos acaban De confirmar Que el día sábado A las 10 de la mañana Estará aquí Campas y Frián Que es el subsecretario De Derechos Humanos De la Secretaría de Gobernación Hasta ahorita Es el único avance O la única respuesta Que tenemos Por parte De la Secretaría de Gobernación O del gobierno federal Con respecto A las autoridades estatales A su actuación Pues Definitivamente No tenemos Ninguna respuesta Sabemos que ellos Por la prensa Yo me he enterado Que ya se reunieron Con los comisarios Que vinieron Con el grupo armado Que son parte Del grupo armado Entonces Ahorita ya es responsabilidad Del gobernador Y de su equipo Toda la responsabilidad Recae en ellos Para que nos entregan Así es Héctor Comentarte Como ya mencionabas En un inicio Durante este lapso Que rompió El comando armado Estaban literalmente En conjunto Con la Policía Federal Gendarmería Estatales E incluso Con la Secretaría De Defensa Nacional Esta situación La han hecho pública Reiteradamente Familiar de los desaparecidos Sin embargo Tomarán ya medidas Más fuertes En las próximas horas Se reunirán Con asesores legales Para buscar la manera De que demanden A las corporaciones Específicamente A policía estatal Y gendarmería Por su inoperancia En este contexto Comentarte Que en el marco De la próxima denuncia Que están por realizar El día de hoy Hace un par de horas Salieron todas Las unidades De gendarmería De Chilapa Se dirigen Hacia el sur Por la carretera Vamos a escuchar Lo que comentó Al respecto José Díaz Navarro La responsabilidad Y no hacen nada La verdadera situación Es que no tenemos Ningún resultado Nada A pesar de la presencia Pues Hasta un par de horas De la gendarmería No hay Todavía Condición No nos acabamos de enterar Que la gendarmería Ya fue retirada Nosotros si Pedimos Al licenciado Osorio Chong Que revise El informe Que va a entregar Gendarmería Le pedimos Que dé a conocer Ese informe De los hechos Porque ellos Fueron testigos Anduvieron patrullando Conjuntamente Las calles Gendarmería La policía estatal Fuerzas estatales Y Los exos delincuentes Porque para mí Y para muchos De nosotros Nunca Se constituyeron Como policía comunitaria No tenemos Ningún acta Bueno Héctor Finalmente Comentarte Que la situación De calma Anunciada por el gobernador Ha quedado nuevamente Evidenciada Ya que existe Todavía Con ato De que este grupo De armados Regresa a la cabecera Municipal Aunado a esto Ya no hay Gendarmería En la cabecera Únicamente Policías De la fuerza Estatal Resguardan Las calles Junto Con Elementos De la TGR Que llegaron Durante este fin De semana Para realizar La búsqueda De los desaparecidos Como parte De las acciones Anunciadas Por parte Del gobierno Federal Esto es lo que Sucede aquí En la cabecera Municipal de Chilapa En esta tensa calma Que se vive todavía Día a día En el lugar Mi información Héctor Muy buenas tardes Gracias Alejandro Alejandro Ortiz Mi compañero Desde Chilapa Enviado especial Precisamente Desde esta zona Desde esta zona En donde está contemplado Como un segundo foco rojo Después de los sucesos De Iguala El caso de Chilapa Pero mire La violencia La violencia Que se vive Lamentablemente No creo que es privativa Únicamente de lugares Como Iguala Chilapa La Sierra En fin No, no Aquí en Acapulco Se habla poco Pero la verdad Es que sucede mucho Eso es una realidad Hoy Hoy lamentablemente Un asesinado Precisamente frente A una escuela primaria Del Club de Leones Hasta que se encuentra La Escuela Baja California Se habla de una persona muerta Se habla también De una persona herida En fin Vamos con mi compañero Jesús Sotelo Nos tiene esta información Adelante Jesús Hola que tal Héctor Buenas tardes Buenas tardes Amable auditorio En el foco informativo Aquí pues para informar Que efectivamente Aproximadamente A las 12.30 Del día de hoy Sobre la calle Baja California California perdón En la colonia Progreso Frente a la escuela primaria Club de Leones Dispararon en contra De una pareja Que viajaba En un vehículo Tipo Brasilia De color rojo El cual En el lugar Pues falleció Una persona El conductor El conductor Que respondió Al nombre de Francisco Rivera Ramírez De 59 años de edad Al parecer mecánico Aquí mismo su esposa Que resultó herida De gravedad Por impacto De arma de fuego Quien responde Al nombre Alfa Rosalba Díaz Baltazar Quiero prestar En este punto La señora Fue levantada Por este Paramédico De la Cruz Roja Y trasladada Al hospital general Donde minutos Más tarde Pierde la vida Por consecuencia De los impactos Que recibió De arma de fuego En el lugar Fueron asegurados Ocho castillos De un calibre Pues desconocido Calibre 10 milímetros Precisamente Del arma Con la que fueron Pervadas De la vida Al lugar Asistieron Personal De la Fiscalía Estatal Regional Quienes Iniciaron La carpeta De investigación Correspondiente Es mi reporte Don Héctor Muy bien Jesús Pues ahí está Jesús Otelo Mi compañero Con esta información Que insisto Poco se habla Poco se dice De lo que sucede En Acapulco Y sobre todo Porque estamos viviendo Temas electorales Pero que violencia También tan inusitada Se está viviendo aquí Aquí en el puerto De Acapulco Lamentable Bueno vamos ahora Con una denuncia En contra del DIF municipal De Acapulco Respecto a pues Indigentes Que se encuentran Pues deambulando Por las calles De Acapulco Sin que absolutamente Nadie haga Absolutamente nada Que triste ¿No? Que lamentable Salvador Cerna Nos platica Sobre este tema Adelante Chava Buenas tardes Don Héctor Buenas tardes Nuevamente El auditorio De enfoque informativo Así es Desde hace varios Meses Decenas de indigentes Deambulan Por la costera Miguel Alemán Y en las calles Del centro De Acapulco Ante la indiferencia De las autoridades Municipales Y estatales De asistencia Pues a todas las personas En situación de calle Especialmente Los indigentes Que en su mayoría Pues son enfermos Mentales Que son abandonados Por sus familias Y lo más grave Del caso Es que hay indigentes Que no son originarios De estas tierras Guerrerenses Los vienen a dejar Aquí en Acapulco Abandonados A su suerte Y estos indigentes Pues muchas veces Son ayudados Por los propios Turistas O los residentes De Acapulco Quienes les brindan Algo de alimento Y agua Afuera de las tiendas De conveniencia Al respecto El especialista En salud Y turismo Sergio Palacios Hernández Denuncia Que la responsabilidad De atender A los indigentes Es por parte Del DIF Vamos a escuchar ¿Qué se puede hacer Para ayudarles? Pues los programas De servicios sociales Los tiene El DIF municipal Ellos tienen Esa es una de sus Obligaciones Tiene que atender A la familia Estos indigentes Se les tiene que atender El municipio El estado Tiene que darles Atención a ellos Eso no podemos Permitir Y no es porque Afeen Sea una parte Fea Del área turística Es denigante Es un ser humano Porque si está Haciendo eso Es porque necesita Precisamente Comer Al respecto Se le preguntó Al especialista En salud Y turismo Que el DIF municipal Pues argumenta Que solo atiende A niñas Y niños En abandono O por problemas Familiares Y que por eso Están Este Viviendo En las villas De las niñas Y los niños Sobre esta situación El especialista Sergio Palacios Hernández Comenta Que no es suficiente Porque la ayuda Del DIF Debe de llegar A todos Desafortunadamente Bueno Pues que saben Que ahí les dan Aunque sea el agua Un poco de alimento El refresco La gente lo está haciendo Porque tienen necesidad Entonces Si esa gente No podemos Meterla Al sector laboral Para que sean activos Me gusta una de las Tiendas departamentales Por acá De la costera Que usa Bueno no Usa de los servicios De la gente adulta De los viejitos O sea Tenemos que hacer algo Con esta gente O sea No son inútiles Son seres humanos Oiga pero el DIF Municipal argumenta Que ellos nomás Ayudan a niños Y niñas en abandono Yo sé que No yo sé que El DIF Significa Integración de la familia En la familia Son los viejitos Los adultos Los niños Y los jóvenes Ahí son todos Es mi opinión Doctor Nájera Pues este es el reporte De esta situación Triste Lamentable Gracias Salvador Buenas tardes Salvador Serra Mi compañero Con este tema Si efectivamente Hemos visto A esos indigentes Deambulando Y efectivamente Coincido con el señor Que fue entrevistado De que no Que sea en mala imagen Si no realmente Al final son seres humanos Que pues respiran Que tienen vida Y que alguna Alguna dependencia Tiene forzosamente La obligación De apoyarlos Y bueno Ya que hablamos de apoyos Mire Hoy Da tristeza Saber Que en estas Únicas y poquitas Playas certificadas Que se tienen en Acapulco Son contaditas Pues con el riesgo De ya no pasar Esta certificación Simple y sencillamente Por el abandono En el cual Ya se encuentran Vamos con Mi compañero Víctor Hugo Robles Que tiene esta historia Víctor Hugo Adelante Gracias Héctor Nuevamente buenas tardes Al auditorio De Foco Informativo Como bien lo señalas En el puerto de Acapulco Se corre el riesgo De perderse La certificación De los lugares Denominados Como la playita También la playa Icacos Que es donde se colocó Esta bandera azul Por parte de Las autorías Y también por parte De organizaciones Que se encargan De este sector Inclusive El de la roqueta Que tuvo problemas En aquella ocasión Con Javier Aluni Que tuvo problemas Con la promotora De playas Y que finalmente No realizaron La limpieza Adecuada Y pues también No fue certificada Pues en esta ocasión Son tres playas Que tienen Un alto Pues porcentaje De contaminación Y podrían no Pasar esta prueba Y con ello La desconfianza De los turistas Para introducirse Al mar Esto debido a que No se cuenta Con el equipo Necesario Para el tratamiento Adecuado De estas playas Por ello Se están haciendo Pues lo que se puede Y se En próximas semanas Vendrán a realizar Una supervisión Los que se encargan De este sector Y la COFEPRIS Y también Otras organizaciones Sociales Que se encargan De la verificación Y certificación De playas Porque dice El propio Director De la promotora De la edad Javier Saldívar Que no cuentan Con el equipo Necesario Para realizar La criba De la arena La limpieza Y también Para que se cuente Con una certificación Y esto Viene A permitir Que los turistas Entren al mar Con confianza Eso fue lo que señaló Javier Saldívar Hizo un recorrido En todo lo que Pone A la certificación Que tenemos En la playa En la playa De Entre Copacabana Al hotel Radisson Al hotel Calinda El tramo El oleaje Del mar de fondo Causó Muchos estragos Estamos en una Renivelación De la playa Ya Vamos muy avanzados Todavía nos falta Creo que una semana Más Y bueno Estamos en la limpieza Permanente Estamos coordinándonos Turismo municipal Las diferentes dependencias Del gobierno municipal Con la promotora Y administradora De playas Para poder hacer frente A la certificación Y poder dar cumplimiento A toda la normatividad Que se conlleva A mantener Izada La bandera Blue Javier Salvia Señala Que es urgente Que se compre El material adecuado Para que se pueda Realizar el trabajo Que se requiere Para estar En óptimas condiciones Y que estén Precisamente Pues aptas Para los bañistas Por lo que pide Precisamente Que el gobierno federal Y el estatal Aplique los recursos Necesarios Porque esto Vendrá A perjudicar Pues esta Certificación De playas Y pues cuando mucho Dice Estarán trabajando Con lo que tienen Porque hasta el momento No les han dado El material necesario Y ya en unas semanas más Vendrán Estos certificadores Y vimos la problemática Que tenemos En las diferentes áreas De accesos a playas Y bueno Ahorita ya Quedamos de acuerdo Cómo nos vamos a dividir El trabajo Para poderlo tener listo Para la revisión Que será el día lunes De esta próxima semana Que nos visitarán Para ver Si se encuentran Las condiciones Acordadas Para poder dar El listamiento De la bandera Nuevamente ¿Se tiene temor De que no se cumplan Lo suficiente? Mira Realmente Es un problema grande Esto es lo que Señala precisamente El responsable De la limpieza De las playas No tienen El material adecuado Los tractores Precisamente Ni tampoco El personal Suficiente Para atender Este problema Tomando en cuenta Que en el puerto De Acapulco La única playa Certificada Será la playita También Se colocó La bandera Azul En lo que es Cerca del hotel El Cano Y lo que si Se encuentra ya Inrecuperable Es lo que es La playa De La Roqueta Donde se tuvo problemas Y no se ha dado El mantenimiento Adecuado Es el reporte Que tenemos Hector Gracias Víctor Hugo Víctor Hugo Robles Mi compañero Con este tema Que es preocupante Y sobre todo Que ojalá Ojalá le pongan Atención Porque le vuelvo A insistir Pues si Llegamos A pues Estándares De ocupación Hotelera Supuestamente Exitosos Pero hay que ver También Que es lo que Está pasando En esto Que ya se logró Una certificación De playa Vámonos Vámonos Directamente Un corte comercial No se vaya Hay mucho más Para usted aquí En Enfoque Informativo Mire Un noticiero De verdad No de cafecitos Estás escuchando A Héctor Nájera Enfoque Informativo Es el único Noticiero independiente Y líder vanguardista En tecnología audiovisual Ahora consolidándose También Con Enfoque Informativo Guerrero Diario Grupo Nájera Multimedios Cumpliéndole A usted 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 Y también a usted Enfoque Informativo ¿Quieres pertenecer Al equipo De Enfoque Informativo Guerrero Diario? Esta es tu oportunidad Solicitamos repartidores Por las mañanas Comunícate A los teléfonos 483-0865 Y al 485-7777 Enfoque Informativo Guerrero Diario La verdad en sus manos Infórmate Minuto a minuto En www.enfoqueinformativo.mx Elecciones 2015 Bueno como le he platicado La verdad es que Cada día se cierra Más y más Pues la Digamos Distancia que existe Entre uno y otro Candidato De los probables Que pudieran gobernar Acapulco Porque yo le recuerdo Que en esta elección Del próximo 7 de junio Pues literalmente Vamos a tener oportunidad De cambiar 81 alcaldes De Guerrero Serán nuevos O nuevas No sé Dependiendo Candidatos o candidatas Que logren ganar Este próximo 7 de junio Pero Acapulco Centrémonos En lo que vive Y lo que se está pasando Aquí en Acapulco Creo que los temas Son centrales Ahí está la problemática Como la estamos viviendo Y por eso es que Hoy más que nunca Le vuelvo a insistir A usted Acapulqueña y acapulqueño No nos podemos dar El lujo de equivocarnos Sino al contrario De las opciones Que aparecerán en la boleta Yo le garantizo a usted Que ahí Ahí debe haber 1-1-1-1 Que debe de ser La mejor opción Vamos con mi compañero Nacho Hernández Él nos platica De lo que ha hecho El candidato A la alcaldía de Acapulco Por la coalición PRD-PT Evodio Velásquez Adelante por favor Nacho Buenas tardes ¿Qué tal don Héctor? Muy buenas tardes Auditorio Muy buenas tardes Pues bien El candidato del PRD Y el partido del trabajo A la alcaldía de Acapulco Dice que el problema Toral de esta ciudad Es la inseguridad De hecho lo confirma A severa tajante El candidato De Bolio Velásquez También reconoce Que la ciudad Es la ciudad Más violenta del país Y esto es lo que dijo En el marco En el marco de su campaña Rumbo a la alcaldía De Acapulco Bueno primero Debes de entender Que Acapulco Tiene tres principales problemas Que hoy Yo creo que ahí Se concentra Todo Todo lo que nos está Suscitando hoy en día En Acapulco El tema Del desempleo La falta de oportunidad Para la gente Donde El acapulqueño vive Con tres mil pesos A la quincena Hacia abajo Y Y el 75% De la población Tiene un ingreso De tres mil pesos A cuatro mil pesos A la quincena Los que más ganan Entonces Tenemos un problema Realmente De desempleo Y empleos mal pagados Explico que su plan De gobierno Contempla estrategias Para enfrentar Este grave problema Y así Contrarrestar Este panorama Adverso Aquí en la ciudad Tenemos un problema Que hoy Ha agravado La situación económica De Acapulco Y la situación De la sociedad Rompiendo tejidos sociales Que es el tema De la inseguridad Que nos ubica Hoy Pues Las diferentes Estadísticas Como una de las ciudades Más violentas Una de las ciudades Más Más Inseguras Del país Que es lamentable Lo que nos está pasando Y que tanto El empleo Y la inseguridad Existan Pues por supuesto Que tendremos Una ciudad Con anarquía Con desorden Como hoy Hoy lo miramos Hoy lo tenemos Evolio Velázquez Candidato del TRD Y Partido de Trabajo También dijo Que la corrupción Es otro de los grandes Problemas de la ciudad Propiciada Por una clase política Degradada Y la tercera La corrupción Que sigue siendo Una de las principales Problemáticas De Acapulco La corrupción Que impera En las instancias De gobierno Principalmente En la falta En la falta De confianza De los ciudadanos En los gobiernos En los ciudadanos En los políticos La clase política Degradada Y que hoy en día Lo que necesitamos Es darle Realmente un manotazo Al tema de la corrupción Porque la corrupción Se transforma En malos servicios públicos Se transforma En ingobernabilidad En muchos de los casos Se transforma En 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 situaciones Que tengan Que tienen que ver Con impunidad Don Héctor Auditorio Este es mi reporte Muy buenas tardes Gracias Nacho Nacho Hernández Mi compañero Vamos ahora Con mi otro compañero Con Eduardo Flores Él sigue muy de cerca Al candidato También A la alcaldía de Acapulco Del Verde Ecologista Joaquín Vadillo Joaquín Vadillo Como usted sabe Es un joven empresario Que está haciendo La verdad Historia La forma En cómo está manejando Esta campaña Vamos directamente Con Eduardo Flores Adelante Eduardo ¿Qué tal Héctor? Buenas tardes Y buenas tardes Al auditorio Para informarte Que al reunirse Con empresarios Agremiados A la Copa Amets El candidato A presidente Municipal Por el partido Verde Ecologista Joaquín Vadillo Escamilla Señaló que en estos Días de campaña Ha encontrado Que los acapulqueños Ya quieren un cambio Para este destino De playa Yaco Vadillo Dijo que se encuentra Seguro Que el próximo 7 de junio Será el ganador De las elecciones Por lo que aseguró Que ya está preparando Su plan de trabajo Para cuando llegue La alcaldía del puerto Agregó Que esa actitud positiva Y ganadora La adquirió En los recorridos Y visitas Que ha realizado Por las colonias Y comunidades rurales Acapulco Bueno yo creo Siempre van a ver En Yaco Una mentalidad positiva Una mentalidad Ganadora Triunfadora Porque hoy La gente Que se está Con un servidor La gente Que me está Conociendo Se está inyectando Y está teniendo Esa empatía De entusiasmo De triunfo De que vamos a llegar El 7 de junio Y vamos a conquistar Vamos a ganar Vamos a llegar Como lo digo yo En mi grupo Empresarial Hasta la victoria Siempre El candidato verde Dijo que por ser empresario Sabe cómo hacer Detonar las inversiones En el puerto Asegurando que trabajará De la mano Con el sector empresarial De Acapulco Detalló que cuando fue Presidente de la Coparmex En el puerto Luchó por posicionar Al sector productivo Para de esa forma Generar más fuentes de empleo Y hoy ven Por supuesto En Yaco Los empresarios El futuro presidente municipal Porque es el que los entiende Es el que sabe Cómo va a detonar La economía Es el que sabe Cómo va a generar La red de negocios Es el que sabe Cómo va a detonar Los empleos Pero sobre todo Saben Que les voy a brindar seguridad Héctor te comento Que el candidato dijo Que en estos últimos días De campaña Seguirá recorriendo Las colonias del puerto Para llevar sus propuestas Y recoger Las principales necesidades De los acapulqueños Hasta aquí mi reporte Gracias Eduardo Eduardo Flores Mi compañero Que insisto Sigue muy de cerca A este joven empresario Que pues hoy Es candidato Buscando ser candidato Más bien Al revés perdón Buscando ser alcalde De Acapulco Joaquín Vadillo Por el partido Verde ecologista Bueno Vamos ahora Con Salvador Cerna Mi compañero Salvador Cerna Él sigue muy de cerca A Zeta A Zeferino Torreblanca Galindo Como usted sabe También candidato Por el PAN A la alcaldía De este puerto De Acapulco Y bueno Pues parece que también No le está yendo Nada mal En esta campaña Adelante Salvador Buenas tardes Señor Héctor Nájera Así es Hoy el candidato Del PAN A la presidencia Municipal De Acapulco Carlos Seferino Torreblanca Galindo Convivió Y charló Y se reunió Hoy con jóvenes Estudiantes De preparatoria De universidades De Acapulco A quienes los invitó A que reflexionen Su voto ciudadano Para tener una mejor ciudad Y con mucho más bienestar Entonces claro Que lo van a aprovechar Pero tengo que ver yo Tengo que ser una especie De híbrido Entre mi experiencia La realidad Y mi idealismo ¿No? Soy congruente Yo sigo siendo muy congruente Y los políticos Por eso nunca me vas a encontrar Una conversación Cuando yo platico Con los políticos No le caerían a Zeferino Estamos hablando en serio El político siempre se medio miente Si pues Pero que vamos a arreglar ¿No? Ya no soy ningún ingenuo Le va a servir al PAN Pero el PAN Me está dejando gobernar Y fue la Fue la negociación política Que más conviene Por el bien de Acapulco No de Zeferino No, si hubiera sido Zeferino ¿Sabes con quién me hubiera ido? No te digo el nombre Que me ofrecieron también No Ya estoy muy viejo Para hacerme tarugo Yo quiero servirle Acapulco Yo quiero entregarme Yo quiero tratar De hacer mi esfuerzo ¿Voy a poder? No lo sé Pero lo quiero intentar Y lo quiero Que con mi experiencia Para ir a jugar Este partido Necesito el mínimo Este equipo El candidato panista Subrayó a los jóvenes Que el llamado voto duro No puede superar Al voto útil Que es el de los ciudadanos Porque estos Mediante el sufragio Tienen el poder De cambiar las cosas Para un bien colectivo Como es el sector De los jóvenes Recién egresados Quienes necesitan trabajar En sus respectivas Vocaciones profesionales No votamos Va a ganar Va a ganar El que tiene La estructura ¿Quién tiene la estructura? El tricolor O el amarillo Son los que tienen la lana ¿Y yo cómo quiero ganar? Quiero ganar con votos Con ciudadanos libres Sin compromiso Sin que yo tenga que Cobrarles la factura Me tenga que cobrar la factura Ni les tenga que pagar La parcela Ni que tenga que cumplir Para poder aspirar Algunas cosas De las que quiero Para estar en libertad De que si voy a utilizar A Cuauhtémoc O al Ciudadano O a Pedro O a Juan De quienes me vayan a ayudar Pero también es una combinación No puedo estar experimentando Son tres años Entonces tiene que haber Una combinación Para dar resultados Experiencia Con juventud Con capacidad Pero no puedo ser Un laboratorio de Acapulco Porque los problemas Te abruman Finalmente El candidato Seferino Torreblanca Galindo Dio su postura Respecto a las recientes Declinaciones Específicamente Del Partido Humanista A favor de la candidata Del Pérdida Gobernadora Beatriz Mojica Morga No tengo ningún comentario ¿Por qué? Pues porque no tengo Nada que comentar Finalmente No sé qué Lo que se está llevando Y lo que acordaron Y cuántos votos Le vaya a dar No, no lo sé No tengo la opinión ¿Pero la democracia ¿Cómo queda entonces? No, pues eso Que lo analice El humanista A su interior Que hagan un balance Y que digan Qué repercusiones Tiene y qué valor Se le va a dar A los partidos políticos Este fue mi reporte Gracias a mi compañero Y amigo Salvador Serna Que bueno Como usted escucha Sigue muy de cerca Al candidato Del PAN A la alcaldía De Acapulco A Seferino Torreblanca Galindo O a Z Como muchos lo conocemos Bueno Vamos ahora Señoras y señores Regresamos más bien Con Ignacio Hernández Meneses Él nos tiene Pues una charla Que ha tenido esta mañana Con Marilena De La Yata Como usted sabe Ella es candidata Del distrito 9 De Acapulco Candidata desde luego A diputada Y bueno La verdad es que Marilena De La Yata Es de las mujeres Más preparadas Que están compitiendo Y me parece interesante Esta charla que ha tenido Insisto Con mi compañero Ignacio Hernández Meneses Nacho de nueva Cuenta contigo Nacho por favor A ver si estamos al aire Si nos está escuchando Bueno No sé si Nacho Anda en la luna O anda en la tierra Pero a ver Si podemos aterrizarlo Ya está en la tierra Adelante por favor Nacho Por favor Con Marilena De La Yata ¿Qué tal don Héctor? Muy buenas tardes Auditorio Muy buenas tardes nuevamente Pues bien Hoy estuvo en conferencia De prensa La señora María Elena De La Yata López La maestra es candidata Del distrito 9 En Acapulco Por el partido Encuentro Social Dijo que este distrito 9 de Acapulco Se marca el mayor Contraste entre La extrema riqueza Y la extrema pobreza Dijo que este distrito Es una fábrica De pobreza Esto fue lo que nos dijo En el distrito 9 No puedo hablar Por lo demás La mayor fábrica De pobreza E ignorancia Tenemos que cerrar Esta fábrica La tenemos que cerrar Y solamente se va a cerrar Cuando nosotros Llevamos información Las mujeres Son pedigüeñas Se me hacen como Quisiera pensar En un nido Lleno de pajaritos Esperando Que llegue La mamá pájara Para darles de comer Y te piden Y te piden Y te piden Y ellas saben Que los candidatos Las engañan Y les dicen mentira María Elena Ya te señaló Que realiza una campaña Sin recursos Que no le han dado Prerrogativas Y que solo ofrece Esperanza A ilusiones Y que la tarea Empieza apenas El 7 de junio Venidero Ahora que fuimos Y les dijimos No tengo recursos No tengo prerrogativas Del partido Estoy haciendo campaña Con mis propios recursos Este es mi auto No lo creen Pero no las juzgo No juzgo a mis paisanos De esperanza De ilusiones Entonces Les he dicho a las mujeres Yo no puedo Yo no tengo recursos Pero voy a regresar Después del 7 de junio Si usted vota por mí Qué bueno Y si no me la pierdo Pero después del 7 de junio Voy a regresar Y les voy a enseñar Cómo nos vamos a organizar La tarea No termina El 7 de junio No termina Con un diputado Que gane Con un presidente municipal Un candidato de presidente Que gane Con un candidato gobernador La tarea empieza El 7 de junio Con los que tengamos Corazón y alma Don Héctor Este es mi reporte Pero también quiero decirle Que en este momento En conferencia de prensa En vivo Raimundo Noguera Analco Candidato a la gubernatura Por el partido Encuentro social Está en este momento Dequinando a su aspiración Bueno Vamos ahora Señoras y señores Si usted me lo permite A los espectáculos Vamos directitos Con mi compañero Hansel Zárate Quien nos tiene Desde luego La parte Pues la parte noble La parte del gusto La parte del show Hansel Zárate Qué gusto saludarte Buenas tardes Buenas tardes Hector Buenas tardes Al auditorio Pues bueno Reponiendo el lunes Que ya ves que la información Política ha estado A la orden del día Pero bueno Te comentaré Que mira Hubo eventos muy interesantes En Acapulco Este fin de semana Y uno de ellos Que llamó muchísimo La atención A nivel nacional Fue la presentación De la hija Bueno se llama La niña se llama Niki Es la nieta Del dueño De Editorial Playboy Y obviamente De la revista Del conejito Playboy México Y bueno Fue una súper fiesta En el área De tres vidas En donde bueno Se dieron cita Gran parte De la sociedad Nacional Hubo artistas Invitados Hubo socialites Y fíjate Que lo interesante Es que los Vázquez Sound Tocaron Cantaron Estuvieron más o menos Como una hora Cantando Y también Alex Sintek Estuvo presentándose Alrededor de hora y media Se instalaron Dos ferias Dos ferias Dentro de este lugar Dos ferias Diferentes Para los niños Porque bueno Fue una fiesta A pesar de que fue Una presentación De la niña de Niki Fue una fiesta Para grandes también Entonces Como que se pusieron Por bloques Y por diferentes áreas Entonces bueno Los grandes Podían tener Su De las De las ferias Entonces fue bien Interesante verlo Llamó la atención A nivel nacional Y bueno Son de los De los eventos De los De los De puros amigos Y también bueno Este fin de semana Se va a realizar El torneo de golf Del Teletón Del CRIP Que también Se espera Bastante interesante El día de mañana Hay un coctel Presentación Para dar a conocer Quienes son los que Van a participar Si va a haber artistas Si son socialites Y obviamente La gente local También Que quiera participar Mañana A las 7 Más o menos Ya les platicaremos En qué consistió Y obviamente También quienes Participaron Pero este fin de semana Va a estar muy muy bueno Para el puerto de Acapulco Y bueno También platicando En lo que se nos quedó Por ahí pendientes Pues se llevó a cabo Este un edificio De festival de las Paellas Aparte de que se junta Medio Acapulco Ahí viene muchísima gente Del DF Pues pudimos ver A diferentes artistas Como Arleth Pacheco Que a diferencia De otros años Venía muy muy tranquilita Generalmente Se arma la fiesta Muy tranquila Laura Zapata También Canta Luego baila Pero este año También estuvo muy tranquila Llegó sola Generalmente venía antes Con su abuelita Después llegaba con sus hijos El día de El día El sábado pasado Llegó sola También vimos Bueno a Marta Julia Que ella viene muy guapa Venía con su hija Venía con su esposo Que bueno También es parte Del mundo del espectáculo Vimos también A Connie de la Mora No sé si te acuerdas De Connie de la Mora Que salía en el programa No empujen Este Pues eso Nada Ya es de nuestra generación Ya los más chavos Obviamente no saben Quiere Estaba Connie de la Mora Estaba Félix Araujo Que en algún momento Jueve los directivos Muy importantes de Televisa Entonces bueno Este festival de las paellas Siempre logra Proyectar al puerto de Acapulco Hacia afuera De una manera muy buena Este Se demuestra que sigue habiendo Eventos de buen nivel Entonces este fin de semana Tendremos Como les decía El torneo de golf Del Teletón Del CRI Y ya les platicaremos El día lunes Qué tal se pone Porque se promete Ser muy muy bueno Un evento de los grandes Héctor Muy bien Hansel Pues este Te esperamos mañana Mañana viernes Estarás por acá Creo que sí Mañana andamos por allá Nos echamos una platicada Muy bien de todo De todo lo que este fin de semana Va a haber Muy bien mi querido amigo Pues te mando un abrazo Gracias Hasta luego Saludos Hansel Zárate Mi compañero y amigo Desde luego con los espectáculos Que como siempre pendiente Para que usted se entere Por lo menos pinta bien Por lo menos pinta bien este fin de semana Para Acapulco Señoras, señores Hasta aquí usted Como siempre Está informado Como merece Con la verdad Yo le valoro Y le agradezco muchísimo El que nos sintonice siempre A las 2 de la tarde 89.7 y 1400 AM TV online Enfoqueinformativo.mx Y que también adquiera También adquiera Este periódico Que está haciendo Historia en Guerrero Enfoque Informativo Diario Gracias Que Dios Que Dios nos bendiga a todos Hasta mañana Grupo Najera Presentó Enfoque Informativo Enfoque Informativo